Ya sé, Marinelli, pero ¿en qué habíamos quedado nosotros? ¿Cuánto usted tenía que llevar los números? El viernes, bueno, justo... Es que no llego, papá... Arturo... Sí. Pero tan urgente, ¿eh? Puedes... Bueno, déjame ver, está bien. Bueno, voy a hacer lo posible, voy a quedarme más horas y te lo llevo mañana, está bien. Chao, te mando un abrazo, chao. Vale, Arturo, ¿qué esperas para cambiarte? Yo he cambiado, ¿qué? Bueno, es la primera vez que salimos después de tanto tiempo, ¿entendés? No me dejes esperándote así. Dale, ponete un saco. Bueno, está bien, ahora yo termino una cuantita y ya voy. Perdóname, ya está, ya está, mi amor. Ya está. Papi, ¿me vas a llevar la tapa a la pizza? Sí. ¿Por qué no te cambiaste vos? No, pues me quedo en casa yo. ¿Cómo que te quedás en casa? Si nosotros salimos, vos vas a la casa de la abuela. No, papi, yo me quedo con Julieta, dale. ¿Quién es Julieta? Ay, papi, Juli, la vecina que se mudó antes de ayer que se queda a dormir en casa. ¿Cómo que se queda a dormir en casa? No la conozco a ella, no conozco a los padres, vos te volviste loca. Ay, papi, me sé cuidar sola, dale, please, dame plata. Ay, papi, son muy mocosas para tomar decisiones. Vos te vas a la casa de la abuela y sacamos. Papá, te puedo pedir un solo favor. A ver. Está en el cuarto, Juli. ¿Cómo que está en el cuarto, Juli? ¿Cuándo entró Juli? Ay, pero estás en tus cosas, vos, papi, nunca te das cuenta de nada, dame plata. No, no, andá y decíle a la chiquita esta que no se puede quedar que vos te vas a la casa de la abuela. Papi, no seas freak, no le puedo decir. ¡Mamá! Ni, decíse. Bueno, se lo digo yo. No, 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 no. Hola. Hola. ¿Pues quién sos? El papá de Laurita. Ah, hola, ¿qué tal sos? Soy Julieta. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Bien, bien. Así que sos nueva acá en el barrio, ¿no? Sí, soy la vecindita nueva. Es casualidad, ¿no? ¿Por qué? No, no me refiero a que te hayas mudado justo tan cerquita de donde vive Laurita, nada más. Muy cerca. ¿Cuántos señoritos tienes? Diecisiete. Ah, como Laurita. ¡Arturo! Lo llama. ¿A quién, querida? ¿Usted no se llama Arturo? Sí. Bueno, dijeron... ¡Arturo! ¿Dijeron, Luis? ¿Qué más? No escuché. Bueno. Sí, 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 está todo bien, está todo bien. Permiso, Julieta. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Enloqueció, pero mal. ¿Pero cómo? No sé, no entiendo. Yo te juro que le dije, pará, papá, bajó un cambio. No, no puedo. Ahí va. ¿Qué pasó, mi amor? Escúchame, ¿vos le dijiste a la nena que no se puede quedar a dormir con su amiga en el cuarto? Yo no dije eso. Ay, papi, por favor, me enloquecí, me dijiste que no me podía quedar con Juli. No te podés quedar, me entendiste mal, también se puede quedar Julieta. Y nos vamos a quedar nosotros también, todos nos quedamos. Te quiero, pará. No, mi amor. ¿Para ahí no íbamos a salir? Sí, mi amor, pero tengo que terminar el balance y la dejamos contenta a la nena, ¿sí? ¿Oye? ¿No era nuestra salida de solteros? Sí, tenés razón. Y tengo muchas ganas de salir, pero me conviene entregar el balance, mi cielo, ¿entendés? Sí, de verdad, es lo mismo, salimos el sábado. Para nosotros, bueno, está bien, no te enoje, está bien, te hago una propuesta a ver si te gusta. ¿Qué? Nos quedamos solitos en el dormitorio por un champancito, nos hacemos unos mimitos, ¿eh? Sos tramposo. Qué bueno, ¿no? Dale. ¿Eh? Te espero en el cuarto. Voy a buscar el champán. Chau, chau, chau. No tengo sed. ¿Un champancito? No. No, maripón. Gracias, pero no. No, perdóname, qué locura, te ofrecí champán. De verdad, sos tan chiquita. No, ves, no hay que tomar alcohol. ¿Y agüita? Agüita, si hay, sí. ¿Cómo no va a ver? Voy a buscar la agüita. Acá está. Qué bárbaro. Así que sos nuevo en el barrio. Soy nuevita, sí. Hace dos días me muero. Dos días, ahora, claro. ¿Y te gusta? Me gustan los vecinos. Sí, perdóname. ¿Qué cosa te da? El agua. ¡Uy! Pero fíjate vos que... Pero ni me di cuenta que no... Me lo tomo un poquito. ¿Te molesta tomar de mí algo así? ¿De verdad? Gracias. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estás bien. Me mojé un poquito. ¿Y estás fría? El vino. Gracias. Alba. ¡Arturo! Lo llaman de nuevo Sí, es la mamá de... de Laurita Yo ya vuelvo, ¿sabés? Bueno, lo espero ¿Me esperás? ¡Arturo! Sí Yo ya vuelvo de verdad La señora me cambia las cosas de lura Ay, ay, ay ¿Están fea que era? Justo ahora te vas a poner a ver televisión Sí, te das razón Voy a ver cómo anda todo por ahí ¿Cómo? ¿A dónde? Arturo Arturo Mirá esa casualidad Es que Laurita se fue a mí y yo no tengo, ¿sabés? ¿Quieres charlar un ratito conmigo? Sí, cómo no voy a querer charlar con vos Encantado, de verdad Lo que pasa es que, bueno, sé de qué podemos hablar Seguramente te voy a aburrir un poco ¿No tenés amigos de tu edad? Sí, tengo, pero me aburro un poco A mí me gusta más grande ¿De qué edad te gustan? No me refiero de qué edad te gustan ¿En qué fase? ¿A qué te reí? Decime ¿Cómo te gustan? A ver, ¿cómo te gustan? No me voy a dar cosas Dale, por favor ¿Cómo te va a dar cosas conmigo? Por eso Si yo puedo ser tu papá Usted no es mi papá ¡Arturo! Pero la puta madre Sí, discúlpame No es Es mamá que Está medicada y hay que dar Te pido disculpas ¿Qué querés? ¿No hay un prindado? Sí, mi amor Te pido mil disculpas Pero este tema del balance de Marinelli Me tiene, no soy yo Vamos todavía Te pido mil disculpas Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe No, 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 chiquita No, 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 por favor, mi amor No, 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 no me hagas pecar No me hagas pecar No, 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 pero es que está la señora acá No te lo pido, por favor No, 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 chiquita No, 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 no ¡Arturo! En nuestra propia cama Con la amiga de tu hija De generado Andate de acá Andate vos No, 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 no ¡Ay, Dios! Arturo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? No, me dio pena, pobrecita, que puede tener frío en la noche y la tapé nada más. ¿Pero no te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Sí, es una nena.